Hola familia, somos Chicho, tú, y esto es Mundialistas. Acá estamos con Meme, Meme nos abrió la puerta de su casa, le escribimos un mensajito y ya de entrada se copó. Y es el primer entrevistado de esta sección de Mundialistas. Así que un aplauso para Meme por favor. Para los chicos, para los chicos, yo los sigo, los veo, cuando me dijeran, olvídate. Feliz de participar de su jornal y de lo que hacen, que está buenísimo. Y esta nueva sección que es Mundialistas, porque siempre estamos con las bocas, ahora vamos con la selección. Exacto, exacto. Un poco la idea era juntar a toda la gente, manija, por el Mundial y por la selección, en esta nueva sección. Y bueno, Meme es parte de todo ese... Sí, 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 ese era el perfil, soy, estoy seguro. Pero lo agarramos antes de que se vaya a acatar, así que estamos ahí... Sí, justo, 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 la semana que viene. Vamos a hacer un par de preguntas, algunas más en formato ping pong y otras más personales. La primera pregunta, que creo que ya está clarísimo, lo vemos en las redes, sos fanático de Boca. Y también en Argentina, estás empilchado todo de la selección. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que fuiste a la cancha? Sí, me llegó mi tío, era pendejo, bueno, desde muy chiquito, desde muy chiquito, fanático, 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 fanático. Me gustaba cantar las canciones, o sea, nos enseñaba las canciones y yo me memorizaba como las canciones. Yo soy el hermano mayor de tres y era el que sabía todas las canciones y mis hermanos que eran más chicos no sabían bien las canciones. Me agarramos unos malhumores, tengo algún video por ahí dando vueltas donde yo me enculaba porque no sabía bien la canción y me iba automáticamente de escena. No, la verdad que desde muy muy chico y la primera vez que fui a la cancha fue una locura, una locura. Hoy lo veo con mis hijas o transmitiéndoselo a mis hijas y ver la cara de ellas, yo no recuerdo bien, o sea, me pareció una locura y me enamoré, vos entrás a la bombonera, todo el que fue, queda loco con eso y como que ya no hay otra cancha. Sí, eso a tus hijas les salió como natural, ¿no? Porque decís por ahí que de repente aparece una cantando boca y vos decís, ¿cómo? ¿Y dónde te salió? No, tremendo. Bueno, la bolo loca, pobrecita las dos, pero la primera vez que la llegué a la cancha fue como la cara de fascinación, como si estuviera entrando a Disney, o sea, mismo nivel. Y ahora tengo cara que la más chiquita tiene dos años y canta las canciones boca conmigo, quedó flasheada. ¿Cuándo vamos a la cancha de boca? Pero vas a estar en el colegio, ¿no? Si no, por ahí va a aparecer. No, olvidate, olvidate, la hacemos cantar en dos minutos. La verdad que es increíble, increíble. Desde muy chico que quedé con esa pasión, un poco lo que trato de transmitir y demás. Desde eso, de vivir algo y una pasión linda como es el fútbol y boca. Ahí un poco mencionabas las canciones, bueno, vos sos DJ y la música claramente es parte de tu mundo. ¿Cuál es la canción de cancha que decís, esta es la que más me gusta? Últimamente, la que más me gusta o la que más me genera esa locura y que cuando la cantan me vuelvo loco es la de, que es... Cuando me muera no quiero nada, pero yo quiero que tenga el troco y lo que... Y dale, 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 ahí ya, agarra la foto y chao. Mirá, pará, perdón, mirá acá el termo del tipo. Este ya lo mostraste de interés, ¿no? Pero lo hizo. Lo fui pasando en las historias, lo fui armando yo, con unos amigos que tienen una fábrica de vinilos y le fui pidiendo y lo fui pegando y armándolo. Y tengo todas las glorias de boca y bueno, de la selección, Diego y Messi. Ah, es una bomba, una bomba. República de la boca. Y a donde voy lo llevo. O sea, hoy justo en esta nota va bien, pero hay un montón que me da. Che, y de las canciones, la canción de Mundial, ¿la escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Te gusta? ¿De cuál hablamos? Comercialmente de la de Mundial. Sí, sí, la última. Porque ahora sacó una bat con Pablo Holanda, que está buenísima. Sí, la oficial. Es normal, viste, que eso pasa un poco con los Mundiales, que te genera como es normal, ahora si de repente Argentina empieza a ir bien y empieza a cosas, ya que la canción y como pasó en los Mundiales, en los históricos. Hay canciones mejores que otras, pero por ejemplo en la del 90 no hay con qué darle, pero también es toda la contextura de cosas. Si ahora nos va más o menos bien y lío de repente en pie, y ya la canción de Mundial va a ser. Es nuestra. Exactamente, te la adoptabas. Sí, sí, y la de Vaz que comentabas. Tremenda, ¿la escucharon? No, no la escuchamos. Muy buena, Pablo Holanda. Obviamente por una acción comercial la tenía que escuchar y ver, que yo tengo la marca, pero me pareció muy copada. Muy copada, creo que va a ir allá y la va a cantar, hay una movida con eso. ¿No nos quiere llevar? Estaría buenísimo, amigo. Bueno, y si tenés que elegir una de los Mundiales, que decís, no, ahí me quedo con esta. No, Italia 90. Yo creo que esa es como... Ahí ya te vuelves loco. Piel de pollo. Porque la otra no se pone, viste, la piel de pollo es la que se te pone loco. Este día tuvimos un evento y fue boico y pateamos penales y demás. Y claro, ponía esa canción y era como volver a vivir todo eso, Diego, o sea, esa época que es pura. Vos escuchás esa canción y es la selección. Y ahora que te vas a acatar, suponete que te fueran, o sea, musicalizar el vestuario de la selección. ¿Cómo manejarías ese tema? ¿Desde vos? Ahora acabo de hacer un, que lo voy a sacar en estos días, el remix, el himno. Muy, muy power. Muy, muy power. Lo puse el otro día, lo probé el otro día, la primera vez en una fiesta de 7 años. Y fue una locura. ¿Qué trotó? Muy, muy power. Y ahora en estos días lo lanzo. Lo saco como en YouTube y en Spotify y demás como para que lo puedan. Y después, bueno, tengo todas las canciones, yo tengo las canciones de cancha hechas también con un productor. Con base. Con lo cual, si por ahí tuviera que hacer un vestuario o un partido de antes, hecho con Boca, en varias finales de Copa Argentina y demás, puso música antes del partido. Y para mí, antes del partido, vos tenés que poner canciones de cancha. Poner cumbia y no tiene nada que ver. O sea, claro. Me seguís, a mí me gusta poner la base de la canción y que la gente cante arriba de eso. ¿Entendés? Porque vos estás en la cancha y estás con ganas de cantar. Entonces, que vengan y te pongan un loco música antes, te pongan electrónico, te pongan cumbia, te pongan de fuera. No, lo quiero hacer las canciones de Boca. Imaginate el primer partido nuestro que es a las 7 de la mañana. Claro, claro. La gente va a seguir de largo ahí, claramente. Bueno, vamos a pasar a lo que serían las preguntas ping pong. Sí, pero pará, déjame interrumpir un segundo. Sí. Se quedó dormido. Rudo es así. El compañero él, no jode. Están pinchados de la selección, la camiseta de la música. Y ahora sí porque es época mundial. Después, cuando juega Boca, se pone la de Boca. Tiene de Boca también. Sí, damos fe que es una fiera. Después se lo saco porque le da... Lo quise acariciar y me empezó a lo grado. Sí, sí, es bravo. Ahora está más tranquilo, ahora está más tranquilo. Si lo querés joder ahí, lo tocas un poquito y ya empieza. ¿Ah, sí? Es bravo. Le puse rudo y le cagué la vida porque quedó bravísimo. En primer lugar, que es un poco el formato de la entrevista, vamos a hacer preguntas personales como hicimos recién. Y después una especie de ping pong. Pero la idea es que no sea, viste, ping pong clásico, día y vuelta, te respondo rápido, sino que te tomes tu tiempo para... Mejor, mejor, porque nunca fui rápido en respuesta, viste, como muy cuesta. Te hago pedo, te hicimos dos renglores. Sí. No, no, no. A ver, Chicho, empezás así, cagando pedos en el estado. ¿Cuál es tu once mundialista? Acá tenemos todos los convocados por Escaloni. En primer lugar, arquero. No fue Rossi, si no hubiese dicho Rossi, me parece. A mí Rossi me gusta mucho, me gusta realmente mucho. Igual es Dibu, no. Para mí Dibu es un arquero que por un montón de cosas me parece que está un escalón arriba de todos. ¿Y te lo ponemos en Dibu? Sí, Dibu de una. Ya lo teniendo medio apuesto en Dibu. Sí, sí, sí. No, no, tira, personalidad, todo. Para mí es un arqueraso. Arqueraso a nivel mundial. Para mí, en vez de ser, te diría que hoy, vamos a ver qué pasa, pero es un arquero del mundo. ¿Viste la última que acomodó la barrera? No, es un animal. Me movía la barrera el arquero rival. Es un animal, es un animal. Un pibe que aparte tiene esa cabeza como te saca de contexto. Sí, sí. Lo que pasó en la Copa de América. Dibu seguro. Excelente. Dibu seguro. ¿Y de los defensores? Son nueve, ¿no? Sí. Yo juego, a ver, pongo lo que ponga Calvani en realidad. Pero juego con Abuel Molina, juego con Guti Romero, juego con Otan Mendy, juego con el Tor Acuña. Y me gusta mucho Lissandro Martínez. Sí, sí. Un par de ahí. Me lo dicen, el asesino en el asesino. Sí, sí, sí. Ese es que juega una vemencia que, nada, fan. Creo que es algo común de todos los centrales que tenemos. Están todos medio loquitos, ¿viste? Sí, sí. Van a ganar las pelotas como si fueran la última. ¿Y en el mediocampo de volantes? Bueno, Rodri y Paul. Bueno, lo conociste. Paredes. Sí. Tengo debilidad por esos dos del medio que me parecen animales. Y nos falta de los Chelsea. Sí, o se nos cayó. Que era clave como en el funcionamiento, ¿viste? Como que ya teníamos una selección como armada en la cabeza. Ojalá que se recupere pronto y lo tengamos en cuenta en la selección, porque aparte estaba jugando un nivel altísimo. ¿Acá dónde te lo tenés que jugar? No, y bueno, acá tengo como dos esquemas. A mí me gusta mucho Alexis McAllister. Y me parece que puede funcionar muy bien en un rol tipo Gio. Y si no, pondría a Paredes y a Rodri y Paul más internos. Y pondría a Nico González y a Di María por las puntas. Un Messi flotando atrás del Autar y el Autar. Eso sería como ofensiva. Y si no, vuelvo al esquema de Gio donde juega Alexis McAllister. ¿A Messi lo pones? A Messi lo pones seguro. Y digo, hacé lo que quieras, no, hacé lo que quieras. Si te pinta sentarte en la cancha es por algo, o sea, nada, viste. O sea, olvidate. Hay un video ya de Messi llegando, ¿viste? Ahí al... Se gana. Ya lo ves llegar y... Irrible. No, el furor que va a generar Messi en este Mundial es una locura. Creo que voy con la de... Voy con... mentira. Voy con la de Alexis. Y en el caso que necesite pasar a atacar o lo que fuera, lo creo que a Nico González por punta y hago dos carriles después. Ya termo toda la estrategia del partido. Sí. Sí. Especialante. Llega para el segundo, me avisamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, confío plenamente en Scaloni. La verdad que ahora nos llevó hasta acá y armó un grupo y priorizó un montón de cosas en el grupo, en lo humano, en el armado, en el equipo y creo que da gusto ver la selección. Como la entrega que tiene y con lo que juega el fútbol. Toca bien la pelota. Excelente. Sí, perdón, corte las preguntas. ¿No te llamaron para comentar ningún mal deportivo, no? No. Que está muy bien, ¿eh? Me tiene explicación. Me tiene técnico. Sí, sí, está muy bien. Mirá que por ahí está que me guste la cancha, te daron ahí, che. La verdad que te guste. ¿Jugaste una vez? Sí, sí, jugo desde chico. Bueno, hice inferior en boca. Mirá. Y tuve que dejar por el colegio. En realidad me hicieron dejar mi hijo. Me dijeron, no, tenés que estudiar. Y después de más grande retomé y jugué un año en la D. ¿No era? En Ferrocarril Guiza. Siempre me encanta el fútbol. Me divierte mucho. Y hoy juego en el seleccionado argentino de artistas, en los gauchos. Ah, mirá. Así que sí, hay un equipo divertido, lindo. Está buena, está buena. Y tu segunda pregunta es, ¿quién es el meme buquet de la escaloneta? El que te representa más a vos como en esa función que tendrías vos de musicalizar, por ejemplo. Y yo creo que, por la onda y por el coso, creo que Papu Gómez es el que más agita, el que más, ¿eh? El que está más ahí en el quilombito. ¡Animal! ¿De qué planeta viniste, hijo de puta? ¡No, no! ¡Eximboll! ¡Sí, sí, sí, sí! El que me representaría en ese estilo. Sí, sí. Me parece que sí. Juguando ya sabemos que es Messi. Sí. No, diría que no, 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 no me da, no me da, no me da, no me da. Soy entre la entrega de Rodri y de Paul porque dejo todo y juego a fondo, 110%. Y bueno, me gusta mucho el Lautaro porque me gusta, yo juego arriba, entonces me divierte un poco. Activo la anulación de Mufa, un segundo. Anulo Mufa. Esta parte está anulada la Mufa. Son muy cabuletas, así que capaz que no contesto, ¿eh? No sé cómo viene. Espera, ¿se cortó? Digamos. No sé qué pasó. Para mí nos llamó, el de Río dijo. No, guarda, guarda, guarda. Es una señal, ¿eh? Para mí se lo tenés que poner en blanco y negro, ¿viste? Y esta pregunta no va a ser la de... Abro paraguas, entramos en la sección anulo Mufa de la entrevista. No preguntaría, se cortó la cámara. No termino la pregunta. O sea, se acabó la batería de una. Chicho dijo, no, anulo Mufa. Dijo, anulo Mufa, ¿qué va a hacer la pregunta? Pum, esa cámara explotó, explotó. Una locura. ¿Qué darías por el objetivo que todos tenemos? Sabés que nunca me pongo como, nunca he prometido hacer cosas, digamos. No sé bien qué podría prometer, ¿viste? La típica, el tatuaje me cortó el pelo, o sea, que es como algo que si se da, se da. Digamos, si yo se iba a ir a catar, pum, lo que fuera, se da y podemos volver con la copa, lo que fuera. Y capaz que me tatúo la copa, ¿entendés? Lo digo, o lo que fuera. Pero porque es como una cosa, un recuerdo más de lo que es que va a haberlo prometido. Lo voy a hacer feliz, no es que, digamos, me tengo que hacer ahora esto, ¿no? Nunca lo veo así, ni con boca, ni con la selección, ni con nada, digamos. Como dejo la vida y hago fuerza en el partido como si estuviera jugando, pero no, tampoco creo que cambiaría, digamos. No es que porque él de arriba diga, ah, loco, este se va a hacer, dale, hagámoslo. No, me parece que se da y se da. Y entrando en ese terreno de las promesas, ¿tenés alguna cábala, algún ritual? Soy muy cabulero, pero no es que tenga una cábala en particular, ¿entendés? Soy muy cabulero de la mufa, soy muy cabulero de repente, si el primer partido fui con una camiseta y ganamos, bueno, el último campeonato de boca. Vario de los partidos hacía frío, entonces me ponía un buzo gris abajo de la camiseta de boca, a la nueva. Y claro, la última partida hacía un calor, boludo, con el independiente hacía un calor. Y me lo puse igual y estaba transpirando, pero no me sacaba el buzo ni en pedo. Ni en pedo, entonces tengo esas cosas, ¿viste? De hecho, creo que vi una foto publicada en tu Instagram con tu hermano, que él es tan musculosa. Sí, 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 eso, bueno, con el principio de eso, eso, eso. Porque el día de que salimos campeones, de Independiente, tuvo chivísimo, yo estaba todo transpirado, loco, pero con el buzo abajo. Y después tuvimos la suerte de entrar a la cancha y los jugadores nos invitaron, la verdad que Marquitos Rojo, un divino, le mando un abrazo, gracias, porque para mí fue increíble compartir eso con mi hermano. Y bueno, ahí en la foto esa que estamos en la cancha, que la sacó la china, San Juan, que es una genia, me la mandó y claro, estoy yo, con el buzo, cagado calor y me la mano musculosa. Nada que ver, o sea, ahí se refleja eso, por ejemplo. Va así, o sea, la encuentro ahí en el momento y voy encontrando cosas. O de repente nos sentamos así, venimos mal, nos cambiamos, o sea, esas boludeces, las cositas chiquitas, sí. No soy que me llevo el muñeco budista de acá. ¿El buzo va a catar o no? No, yo fui campeonato de Boca porque después me lo puse en la Copa Argentina y fui un par de mierda. Entonces ya, era para el campeonato ese, ¿entendés? Bien cortado, bien cortado. Fue para el campeonato, chao, boludo, no funcionó más. Recién hablaste de Marcos Rojo. Sí. Me imagino que con el laburo siempre tuviste la oportunidad de conocer gente de ese estilo, ¿no? Gente que jugó mundiales. ¿A qué jugador de las caronetas conoces? No, tuve la suerte de conocer a Rodri de Paul, que me pareció un divino total, súper simple. Un tipo con humildad gigante, para mí es el corazón de la selección y el tipo, la verdad que divino, divino, divino total. Tengo buena onda con varios, tengo buena onda, bueno, lo conocí también a Alexis, tengo buena onda con El Toro, Martínez, nada. La verdad que tengo buena onda con varios de las redes o de lo que fuera, entonces como si tiene una sinergia de buena onda de acompañar y de apoyar. Y esta selección de Minuto 1 siempre la acompañé porque me parece que transmiten algo muy, 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 muy argentino. Dejan la vida, ¿viste? Se los voy comprometidos realmente, transmiten, emocionan. Y nosotros como, bueno, como país, o sea, hace varios años venimos muy golpeados y generar eso, generar esa esperanza y que nos representen tan bien. Fue que, bueno, empecé a generar relación con algunos por redes, pero el sueño siempre es conocer al 10, ¿no? O sea, como por 10. ¿Qué era la pregunta que se diría? El mejor juego del mundo. ¿Qué darías por eso? No, me encantaría de vuelta, daría todo, daría todo, o sea, porque me parece increíble, es un momento como decía, varía histórico. Se da, me encantaría, sería un mimo al alma, soy medio fan de él, desde siempre, me parece que es un crack como todo, como persona, como jugador, como... Pero un pibe con muy buen mensaje para todo el mundo, es un ídolo mundial y es súper tranquilo. Y la verdad que me encantaría, haría mi marco de la foto con Lío. Bueno, pará, pues tenemos una sorpresa. No, tío, ya, ya podés entrar. ¡Ale, Leo! Pa, pega lo vas acá, tío, tío. Vivo. Nosotros lo conocemos, ¿viste? No, pero bueno, manda al gozada, decíle. Coordinamos para la semana que viene. ¿A qué tres jugadores de la escaloneta... Opa, para estas picantes, eh. ¿A qué tres jugadores de la escaloneta invitarías a una fiesta? creo que todos, tienen mucha onda todos, me parece que, o por lo menos las veces que se los ha visto, tienen eso encima tienen como, adentro son súper comprometidos y afuera también los ves re bien, viste, hace poco creo que fue en las últimas vacaciones de ellos que se les invierieron acá, estuvieron en Ibiza y estaban como 7, 8 juntos en un barco y en una fiesta y demás y como que se los veo buena vibra, se los veo divertidos, o sea, invitaría creo que a todos les pondría música a todos y que se diviertan en cualquier fiesta más, le daría de vuelta mi boliche, o sea, diviértanse no les joda nadie acá tienen el club, disfruten porque los veo que son genuinos, que la pasan bien que no lo moleste a nadie, disfruten, cállense de risa bueno, te vamos a mostrar un videito si, de momento reacción de la entrevista a ver que opina de la nueva canción de la selección no, es tremendo es tremendo ¿sabes que tiene tremenda la nación? que los jugadores mismos le cantan a Benel y lo tienen ahí, boludo y no hay competencia, no hay rigidez, no hay nada ¿saben que es el máximo ídolo? esto es increíble lo que se genera con esta selección que es lo que transmite lejos del ego, lejos de que el ego creo que es lo que más más en un nivel artístico, más en un nivel futbolístico más en un nivel fama, digamos es donde empieza la rispidez y las cosas y esta selección no lo tiene o tiene muy claro quién es el líder y van tras de él entonces creo que que bueno, en esta canción se refleja claramente están cantando de Leonel y están todos cantando y mira como está Rodri de Poli y como están toda la banda me parece que que esta canción tiene eso increíble y este grupo tiene eso increíble si, porque se dan las cosas es como que le cantan a Messi pero a su vez Messi no está ahí arriba es como que es parte de él si, si, si y él la canta y lo ves contento y me parece un temor particularmente los últimos dos temas los últimos dos temas conocidos de la selección son 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 las canciones de boca se cuentan o sea a los bosteros nos pasa eso nos viene más fácil cantarla pero a la vez se nos escapa una parte de boca ¿viste? como es medio loco pero sí está buenísimo el tema si, si la canción de la selección bostera ¿no? si y siempre y vuelvo a decir la última era de Brasil era ya sabemos cuál y esta también era la de Liberación y movilización si y esta es la otra también si entonces no quiero no quiero venir sus identidades pero los dos temas son los de boca hay una tendencia acá si nos vamos para el lado de boca me parece un poquito creo que es la última pregunta me gustaría que le des un mensaje a la selección no sé si estoy capacitado para eso pero nada que sigan siendo lo que son que sigan que sigan transmitiendo como transmite que sigan cuando como juegan pase lo que pase pase lo que pase nos representan estamos orgullosos de ellos o sea yo estoy orgulloso realmente de la sección se lo he dicho mil veces lo he dicho siempre y diría lo mismo sean ustedes pase lo que pase somos orgullosos de como nos representan de como juegan de como están de grupo de como lo cuidan al 10 de todo nada disfruten tengan la mejor copa del mundo allá vamos a estar acompañándolos y ojalá ojalá dios quiera se nos dé tanto por ellos que me parece que se los recontra merecen tanto como nuestro país que a nosotros bueno ya entramos en febre mundial y ya sabemos lo que genera y y nos vendría bien un mimo a tan difícil que está la situación acá desde desde todo punto no voy a entrar en ningún detalle pero desde todo me parece que estaría bueno un mimito al alma que se nos dé no mucho más que eso excelente el tipo canta las canciones todo el tiempo como estará cantando una canción no me animo 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 creo que un tubo mismo va a ser papel vamos a quedar la nota vamos a quedar la nota vamos a quedar la nota bueno hay un par de regalitos te voy a buscar mirá tengo regalos que belleza para mí no hay después te la pasamos digital ¿qué vamos a hacer primero? una tabla una tablista de los amigos de mb mb presentes mi primer logo era mb mirá bueno lo muestro también minuto boca minuto boca o qué mirás de cuenta mirá que bueno eso es porque el tipo hace muchos asados mucho asados soy del asado soy de la onda de Juan Román de asado y mate o sea sí de belleza y agrego si te llamas Román para un asadito de los viernes no me encantaría soy termo de boca o sea me encantaría qué buena vamos a tener el próximo asado hay que curarla alguna movida esto como es ¿sabes? preguntamos hay que curarla o cómo es o le mandamos carne y fuego carne vamos a probarla así una caricatura es una caricatura tuya Santi Landauro de Palomita mirá vos mirá vos de las redes también me gustó Santi Ilustrador me gustó después te compartimos la imagen en plena fiesta en Catar en plena fiesta en Catar te imaginás nada te queremos agradecerme por recibirnos a tu casa a ustedes esto se armó rapidísimo así que un mensaje la semana pasada y hoy ya estamos acá ante ayer ante ayer así que nada para mí un placer digamos de vuelta me parece que está buenísimo se lo he dicho varias veces está buenísimo lo que hacen me parece que comunican el fútbol desde un lado de bueno está de alegría una energía se lo ve se ve que un montón de jugadores los quieren porque también siempre son buena leche y como que siempre es pro o boca o la selección así que nada feliz de estar en su canal feliz de estar en lo que hacen y como siempre apoyando y acompañando porque me parece que está muy bueno se los ve vinieron acá todo el va que no ven armaron todo el estudio las cámaras las luces la verdad que un equipo muy copado así que nada siempre a disposición para lo que quieran a ustedes amigos un lujo muchas gracias a ustedes una cosita más hago un gancho para la pelota voy a buscar el parkour la idea es que desafíes a alguien si ah vamos a hacer el desafío la idea es que pases la pelota al próximo entrevistado no sé si tienes alguien en mente y le hacemos la fase ¿quién van a entrevistar? porque si no lo voy a complicar lo voy a complicar y no Messi y no después le desafío a Lio y qué presión indeleble un cagadón más de acá bueno firmá donde quieras porque después tengo la firma de documento que no va espectacular ahí está ahí está te hice una firma medio de Diego bueno va para Vicente la hora Vicente acá va la selección para que la firme vos amigo otro gran jugador mágico así que esperemos tenerlo pronto en boca un aplauso para cerrar la nota a la hora ¡Gracias! cuidarte mi corazón no 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 no